Nuestro interés es ya incursionar más hacia Baja California para volar de Tijuana a San Felipe, principalmente Tijuana, Loreto, Cabo San Lucas, ya que nuestros vuelos en su mayoría están en la península de Baja California. Vamos a tener reuniones posteriores a este evento, esperemos que muy pronto, ¿verdad? Que más quisiéramos nosotros que en el mes de julio ya estuviéramos a mediados volando hacia Loreto y posiblemente San Felipe un poquito después. Actualmente nuestras rutas las tenemos en Baja California Sur. Hay una combinación, tenemos un Embraer que es un avión para bimotor, para 30 pasajeros. En las rutas actuales que cubrimos la zona del noroeste del país, tanto el estado de Sinaloa, Sonora y Jalisco, somos conocidos como alimentadores para las grandes aviolíneas, nos pueden considerar como aviolíneas de bajo costo. Porque realmente para los destinos regionales que nosotros operamos, el costo es relativamente económico. Si lo compara a destinos donde no hay vuelos, por darles un ejemplo, tenemos vuelos de La Paz a lo que es Camagüey, que es Wasabe, o tenemos vuelos de Mochis a Constitución, no hay una aviolínea que lo alimente. Sin embargo, nuestros vuelos sí se hacen a un costo, digamos, de 1.300 pesos. La característica de la compañía de Aerial Calafia es volar a lugares donde no se atreven a volar las aviolíneas grandes, por razones de quizás del tamaño de las aeronaves. Nos estamos acercando mucho a darle la confianza a los clientes, somos de la región, de hecho hay parte de los empresarios que son de Baja California, y eso es algo que le da una plusvalía, ¿no?, de que el cliente se siente familiarizado. Los capitanes son de por acá, de la región del norte.